Bueno, en el video anterior pudimos conocer un poco la vida del general Manuel Belgrano Donde nació, en qué año, su familia, sus estudios y su carrera política Pero en realidad hay un montón de cosas más que debemos saber ¿Pero estás segura que hizo más cosas? Sí, mucho más Sí, ya sé qué me vas a decir Me vas a decir que Belgrano creó la bandera Que propuso la creación de la escarapela para poder identificarnos a los realistas ¿Qué más? ¿Hay algo más que no sepamos de eso? Ah, participó de la Revolución de Mayo No me parece que haya mucho más Pero Belgrano hizo mucho más que eso Presta atención ¿Sabías? Participó en las primeras invasiones inglesas Entre 1806 y 1807 Siendo esta su primera experiencia militar Además Belgrano fue nombrado por la primera junta jefe del ejército Ya que él conocía las capacidades de las mujeres heroínas en esa época Fue el único en nombrar a mujeres como Juana Zurduy María Remedio del Valle Y Martina Silva de Guruchagá Capitanas de su ejército ¿Pero vos estás segura? ¿Mujeres en el ejército y en esa época? Sí, claro Mujeres que sigló más tarde Fueron homenajeadas por la historia latinoamericana Se calcula que más de 120 mujeres Estuvieron al frente de la batalla de Tucumán Y muchas otras se encargaron de realizar tareas de espionaje Ah, pero era un adelantado entonces Belgrano en esa época Porque proponía un rol distinto para las mujeres Un rol activo, algo impensado Algo que nunca se había hecho hasta entonces ¿Hay algo más que no sepamos de Belgrano? ¿Sabías que? Belgrano, antes que Sarmiento Había fundado escuelas Y avanzado en la construcción De una escuela pública e inclusiva Necesaria para esa patria libre Y soberana que se estaba fundando Y para él, las mujeres, los niños Los pobres y los indígenas Formaban parte de esa patria naciente Pero todo eso que me estás contando Parece de alguien que vive ahora En la misma época que nosotros Belgrano hizo eso y mucho más Siempre luchó por la independencia De los pueblos de América del Sur Y los de la creación de la bandera ¿Vos sabés cómo fue? El 27 de febrero de 1812 Se hizo por primera vez En la ciudad de Rosario de Santa Fe Y un 20 de junio de 1820 Fallece en Buenos Aires Claro, entonces por eso Todos los 20 de junio Conmemoramos un nuevo año De su fallecimiento Ahora entiendo por qué es tan importante Este prócer Se lo voy a tener que contar A los chicos también Así que te agradezco muchísimo Por contarme todas estas cosas nuevas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!